Bueno, y como les dije al inicio del programa, señores, el grupo DLD ha tenido muchísimo éxito. Vamos a platicar a través de VíaZoom con uno de sus integrantes. Saludamos a Eric con muchísimo gusto. Eric, ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos a nombre de toda la banda. Digo, estoy aquí para platicar. Este, muy contento de que vamos para allá pronto. Oye, qué bien, pero bueno, antes de que me cuentes que van a llegar aquí a Mary y demás, que es una loquera para todas las fans, platícame porque sé que les ha ido muy bien, están ahí terminando ustedes una gira, les fue muy bien por Estados Unidos, cuéntame un poquito de esto, Eric. Sí, arrancamos gira, ya tiene, ya tiene un ratito, tendrá más o menos un año, año, y qué chiquito que que empezamos la gira de ocho, pero nos fue muy bien, hicimos acá, este, dos palacios de los deportes ya, y dos auditorios nacionales, pero bueno, el último palacio, el más reciente que fue hace unos meses, precisamente requería como de una renovación completa del show, entonces dentro de la misma gira de ocho a la mitad, pues hicimos una renovación por completo, más bien, este, o más bien rehacerlo, lo diría yo. Este, estamos muy contentos de lo que estamos presentando ahora, y este, y llevamos ya, hicimos parte de Estados Unidos, bueno, hicimos que prácticamente todos Estados Unidos, parte de la gira de ocho, regresamos hace poco, y, y seguimos turiando por acá, y vamos a seguir turiando todo este año, y, y prácticamente estamos empezando ya con música nueva para tener algo para el año que viene. Maravilloso, entonces van a empezar esta gira por aquí, y vienen a Mérida, cuéntame de que cuáles son los planes de venir acá a Mérida, van a hacer una presentación, varias, vienen solo a prensa, cuéntame de, de esa gira que tienen pendiente. No, vamos a tocar, vamos a estar por allá, vamos a estar en Cancún, y vamos a estar en Mérida, la siguiente semana, el próximo fin de semana, de de mañana, de pasado mañana en ocho, este, pues estamos muy emocionados, ¿No? De estar, de de visitarlos, tiene mucho tiempo que no vamos, hemos ido varias veces a Mérida, pero ahorita sí ya, ya se prolongó la de la de la de la última vez, entonces muy muy emocionados, y bueno, sí llevamos parte de esta gira, vamos con todo, y este, y ojalá la gente nos acompañe. Claro que sí, Erick, oye, nosotros nos vemos en Cancún, ¿Eh? Están pendientes en Quintana Roo, entonces, ¿Qué día van a estar por ahí en Cancún? A ver, espérame, porque ya me hice pelotas, y te las voy a decir mal. Sí, no te preocupes, te esperamos aquí mientras tú buscas, porque es importante que el público de Cancún sepa, y todas las fans que estén muy 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 pendientes para la llegada de DLD, que debe de ser ya, te imagino que la próxima semana debe estar pegado junto con la fecha de Mérida. Sí, la semana que. La semana. La semana. Es el fin de semana que viene, exactamente, a ambos shows, nada más que no encuentro, fue ahorita se me fue el avión, pero bueno, el caso es que estamos por allá, ahorita se las comparto, si no para que tú me hagas el favor de dártelas al aire, pero bueno, encantado de andar. Por favor. Y pues, muchísimas gracias por el espacio, gracias a toda la gente que nos tiene, que nos tiene este, pues, en su, en su corazón, y ojalá les guste el show, ¿No? Vamos a llevar todo para que la pasen suave. Claro que sí, por supuesto que sí, entonces, próxima fecha ahí, invitarlos obviamente a las redes sociales que estén pendientes de sus plataformas donde ahí están las fechas y están todo lo que van a hacer de aquí a lo que va a terminar este año, veinte, veinticuatro, Eric. Así es, y si se le den México, son todas las redes sociales de nosotros, ahí van a encontrar los carteles, van a encontrar dónde comprar boletos, van a encontrar toda la información, pero nos vemos la semana que entra por allá, por Mérida y por Cancún. Maravilloso. Eric, ¿Algo más que quieras agregar para ir finalizando? Pues agradecerte nada más por el espacio, de las gracias a toda la gente, y este, pues tirarles buena vibra, nos vemos muy pronto. Igualmente, Eric, un abrazo a ti, a todos los integrantes de la banda, mucho éxito, que ya lo tienen, pero que se multiplique por diez. Enhorabuena. Igualmente, cuídate y gracias, besos. Besos, gracias, Eric, y bueno, pues ahí lo tienen, uno de los integrantes de la banda de rock pop mexicana, DLD, que tiene la invitación para todos ustedes, señores, tenemos que entrar a su Instagram, a sus redes sociales, a Facebook, a YouTube, a ver, porque en verdad que les ha ido súper bien, es un grupo ahí que ya tiene, han sido constantes, ¿sabes? Han sido constantes esos grupos completamente blancos, de que solamente nos traen buenas noticias a través de su música, hay que conocerlos, si tú no lo conoces, y Dios es segura que sí los conoces, puedes estar pendiente, la próxima semana se presentan por aquí, por Mérida, y también ahí, Cancún, así que pendiente, mi querido Saúl, que le mandamos un gran abrazo y está hoy al cargo del programa, pues muy pendiente para todo el público de Quintana Roo, porque la banda DLD estará presente ahí por esas bellísimas tierras, y pues bueno, nosotros aquí en el programa ya saben que tenemos de todo un poquito, sin embargo, yo les recuerdo que las redes sociales también estamos muy activos, Cipse Canal 8.1, y por supuesto el WhatsApp para que nos mandes un saludito, noventa y nueve, noventa y uno, veintidós, cero, dos, veintidós, con esto, nos vamos una pausa pequeñita, y regresamos con más aquí en Alégrate, no te muevas.